Hola que tal, mi nombre es Sergio, bienvenidos a este video tutorial Muy bien, anteriormente habíamos creado lo que es la base de datos y la conexión que nos va a servir para conectarnos y manejar lo que serían las operaciones en nuestro sistema Muy bien, ahora vamos a irnos a la parte de la vista Lo que vamos a hacer en este video tutorial es que nos funcionen lo que son los botones o sea, ya a programar lo que son los botones de nuestro formulario Muy bien, nosotros tenemos la parte del controlador Lo que nosotros vamos a estar haciendo, vamos a ir agregando cada uno de esos botones aquí en la parte del constructor, de nuestro controlador y le vamos a mandar la acción correspondiente aquí en el Action Performer es decir, anteriormente al principio habíamos dicho que en la parte de vista aquí en el source o en su código, no debe de tener ningún tipo de acción o de código más que la declaración, ya sea de sus paneles, de sus J-Label o botones bueno, entre otros componentes muy bien, en la parte de vista no vamos a hacer nada de código, no vamos a programar nada solamente vamos a tener la vista lo que es la acción o lo que va a responder a estos tipos de botones lo vamos a mandar mediante el modelo y la parte del controlador, muy bien, vamos a empezar vamos a primeramente agregarle, bueno lo que nosotros vamos aquí a hacer es que cuando nosotros iniciemos estos J-Text Field estén no se pueden editar, por ejemplo voy a correrlo desde aquí aquí nosotros al iniciar podemos pulsar cualquier botón y podemos introducir cualquier texto eso se supone que lo vamos a hacer ya cuando le demos aquí el nuevo entonces al iniciar le vamos a vamos a decirle que todo esto se bloquee más que con darle el nuevo ya podemos desbloquearlo muy bien, vamos a cerrar vamos a agregar, vamos a ponerle un nombre a cada uno de los campos de texto al primero vamos a ponerle el nombre TXT muy bien, al segundo apellido TXT tercero, teléfono TXT a este le voy a poner domicilio TXT y por último este es sexo sexo TXT, muy bien bueno, ahorita me estoy acordando a ver, voy a fijarme aquí oh, aquí yo me también quería ver este error que había cometido anteriormente en la última en la tabla que habíamos creado para nuestro sistema de nuestra base de datos abrimos el grado aquí edad muy bien, pues esto lo podemos corregir no vamos a corregirlo desde aquí aunque también podemos lo que vamos a hacer se lo vamos a cambiar desde aquí aquí le vamos a poner edad entonces le vamos a poner una variable que más bien se va a llamar edad TXT muy bien ahora es importante de que todos estos campos de texto estén públicos y estáticos es decir, si nos vamos a customer en propiedades tienen que estar públicos y tienen que estar aquí para lo mismo en que sean estáticos porque no se pueden cambiar bueno, la forma de entrar es bueno, ver de que todos estén públicos y estáticos aquí en customer code muy bien, a parecer todos están públicos y estáticos al igual que los botones a este le voy a poner le vamos a agarrar un nombre cancelar cancelar botón voy a fijarme que también esté público y estático muy bien si lo está a este también actualizar botón si está público y estático y esto de registrar también registrar botón muy bien customer muy bien, así está público y estático y por último a este de nuevo le voy a llamar nuevo botón y voy a fijar que esté público y estático muy bien ahora lo que vamos a hacer vamos a irnos a la parte del modelo anteriormente habíamos ya importado lo que es la parte de la vista vamos a crear un un nuevo un nuevo método va a ser público tipo void y a este le vamos a llamar nuevo nuevo usuario muy bien aquí nosotros lo que le vamos a hacer es que nos mande aquí en la parte del formulario nos bueno estos van a iniciar como bloqueados van a estar todos bloqueados entonces la parte del nuevo solamente nos los va a desbloquear entonces así como también debemos de crear otro método que se llame desbloquear bueno bloquear perdón bloquear bloquear usuario muy bien vamos primeramente a hacer este método de bloquear usuario entonces vamos a irnos a cada uno de los campos de text primeramente bueno aquí antes que nada vamos a crear lo que es la instancia de de lo que sería vista vamos a ponerle una v igual vista y así va a estar muy bien entonces ya vamos a ir llamando cada uno de esos campos el primero podemos llamar le habíamos llamado campo txt y aquí le vamos a enviar un set en ablet que esté en false para que esté bloqueado muy bien voy a copiar esto para los otros los otros cuatro bueno cinco habíamos puesto cinco campos el otro era apellido txt el otro era bueno me voy a fijar no me acuerdo era teléfono domicilio y edad muy bien entonces era teléfono domicilio me faltó el txt y edad txt muy bien bueno aquí no me lo creo que acá me voy a fijar que nombre le puso de variable ah le había puesto le había puesto mal edad me faltó una d muy bien ahora si me voy al modelo y ya me lo corrigió al igual le vamos a mandar a bloquear estos tres botones entonces vamos a ir a eso muy bien entonces vamos a ir por estos botones bueno al primero le habíamos puesto cancelar cancelar botón esto set oh perdón aquí aquí no es editable no me había fijado es set editable muy bien entonces aquí yo me equivoqué se los voy a volver aquí a pegar todos apenas me fijé como no me había mandado aquí ningún error anterior muy bien entonces el otro era registrar botón y el otro era actualizar botón actú aquí me faltó una muy bien ahora lo que nosotros vamos a hacer aquí vamos a crear un método que se llame bueno que sea público a este le vamos a llamar iniciar iniciar modelo para cargar unos métodos que nosotros necesitamos como por ejemplo necesitamos mandarle que nos ejecute este método de bloquear entonces aquí lo vamos a mandar a llamar bloquear 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 usuario muy bien y nos vamos a ir a la parte del controlador aquí lo vamos a pegar en la parte en el método de iniciar del controlador entonces le vamos a decir que en la m de bueno de nuestro de nuestro modelo nos ejecute el método iniciar modelo que hemos creado ahorita muy bien vamos a ejecutar desde la desde la principal y ahora como podemos ver nos inicia ya ha bloqueado lo que son los botones muy bien ahora vamos a ir por el otro método que se llama el nuevo ahí vamos a hacer la acción contraria no lo vamos a bloquear lo vamos a desbloquear entonces aquí podemos nosotros aquí copiar esto los vamos aquí a pegar y aquí le vamos a cambiar a true muy bien le vamos a cambiar a true primeramente a los a los seis campos perdón a los cinco campos hasta edad también al de cancelar y al de registrar al de actualizar todavía no porque no vamos a hacer ningún tipo de modificación eso más más después lo vamos a mandar a hacer pero le vamos a decir que quede bloqueado muy bien ahora vamos a ir a la parte del controlador nosotros ya tenemos lo que es ya nuestro método de nuevo entonces lo que nosotros necesitamos hacer es agregarlo al action list agregarlo aquí en la parte del constructor y decirle que se va a hacer en caso de que se de que nosotros presionemos ese botón muy bien entonces vamos a agregarlo aquí igual con un dis punto está en la parte de lo que es de vista vamos a mandar a llamarlo le habíamos puesto creo que nuevo botón muy bien le vamos a decir que se agregue se agregue al action listener y dis muy bien ya con esto le estamos diciendo que este botón se agregue a los eventos de action listener que nosotros aquí implementamos anteriormente entonces aquí en el action performance nosotros ahora le vamos a decir vamos a ponerle con un if que en caso de que nuestro botón que está en vista que está en nuevo botón sea igual a aquí mandamos a llamar nuestro parámetro que se llama e le vamos a poner get get source aquí nosotros estamos diciendo que al presionar el botón haga lo siguiente entonces aquí le vamos a poner unas llaves todo lo vamos a poner con excepciones ¿por qué? entre excepciones porque estamos trabajando con lo que es la parte de pues del MBC entonces es muy recomendable usar lo que son excepciones en caso de que en caso de un error y nosotros así podemos encontrar lo mejor muy bien entonces vamos a terminar aquí 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 excepción oh perdón bueno es que aquí le voy a postar el mismo nombre que tenemos en el accionable muy bien entonces ¿qué vamos a hacer cuando nosotros presionemos el nuevo botón? vamos a mandar a llamar el método de nuevo usuario muy bien vamos a guardar y vamos a ir aquí a principal vamos a ejecutar muy bien están bloqueados lo que son los botones presionamos nuestro botón de nuevo y ya nos desbloqueó lo que son los nuestros nuestros campos ¿verdad? muy bien ahora ya tenemos ya agregado lo que es un botón ahora vamos a agregar este de cancelar que cuando nosotros le demos aquí en cancelar nos vuelva a bloquear todos entonces eso es muy fácil ¿verdad? no más debemos de aplicarle el método de bloquear que tenemos aquí el de bloquear usuario muy bien entonces solamente vamos a ir al controlador igual vamos a agregarlo en el action listener vamos a poner this.v se llama cancelar botón agregarlo al action listener .this muy bien e igual aquí vamos a crear un if bueno este lo voy a copiar para hacer esto más rápido solo que aquí le vamos a agregar un else para poderlo interpretar mejor y aquí va a mandar a llamar el método de bloquear usuario muy bien también me faltó bueno nos faltó agregarle aquí una excepción en lo de nuevo usuario podemos agregar lo que es un j.o.chon.pain to show lo que es un message dialog que nos agregue un mensaje de que no se pudo no se pudo crear un nuevo usuario por ejemplo muy bien esto lo podemos copiar y lo podemos agregar en la excepción de acá solamente que aquí le cambiamos el texto que nos diga por ejemplo no se no se pudo no se pudo cancelar muy bien vamos ahora a ir a lo que es la parte de principal ejecutamos damos aquí en nuevo nos lo desbloquea damos aquí en cancelar muy bien este oh perdón bueno me voy a ir otra vez aquí al controlador se me olvidó cambiar aquí en el else if es cancelar botón muy bien voy a volver aquí a ejecutar en principal están bloqueados vamos de nuevo se desbloquean vamos en cancelar y se bloquean todos muy bien pues vamos a dejarla en este video tutorial hasta aquí ya vamos a seguir después con lo que son las bueno ya terminar lo que son las operaciones con nuestra base de datos de nuestros nuestros datos de usuario muy bien nos vemos en el próximo video tutorial Chau Chau